Washington extiende la alfombra roja a Emmanuel Macron, el líder europeo que pese a sus diferencias mejor se lleva con Donald Trump. La administración estadounidense ha recibido con los máximos honores al presidente francés y a su esposa Brigitte, protagonistas de la primera visita y cena de Estado desde que Trump accedió a la presidencia del país. Entre otros asuntos, en los tres días que durará la visita, Trump y Macron hablarán de la guerra en Siria y del acuerdo nuclear con Irán. El mandatario francés intentará convencer a su homólogo norteamericano de que no se retire del tratado internacional que consiguió paralizar el polémico programa nuclear iraní. Trump amenaza con hacerlo si no se endurece en sus condiciones. También hablarán de las tensiones comerciales que ha desatado la decisión de Trump de imponer elevados aranceles a las importaciones de acero y aluminio, una medida que podría aplicarse a Europa a partir del 1 de mayo. Macron le recordará que la guerra, aunque sea comercial, no se hace entre aliados.